Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Nerdos, Harlow, que hicisteis al cabo anterior Nos quedamos justamente aquí, en Ciudad Mayorica, después de haber perdido Después de haber perdido a nuestro Skravi Y encima, encima, estoy jodidísimo, estoy muy jodido Porque el siguiente gimnasio está al nivel 30, 31, 32 O 32, mira que no, yo creo que está al 31 Y, o sea, Servain está muy jodida Carballo, pues, no lo sé, la verdad, no lo sé Yarados tampoco sé si puedo, si puedo Estoy jodidísimo Lo importante es usar a Carballo y a Yarados Porque voy a ver los dos ataques en un momento Bueno, Yarados no Nuestro Carballo sí, porque tiene pistola agua Y es Pokémon de tipo tierra y siniestro, los Pokémon creo También está, bueno, tierra y siniestro porque tiene a Skravi Tiene a Sandile también Y tiene un, el topo este que es tipo tierra cero No recuerdo el nombre, pero tienen a ese también Y bueno, quietos parados, ¿qué estáis haciendo vosotros? Nada especial, pasar el reto simplemente Te devolvemos la pregunta, ¿qué te hemos hecho nosotros a ti? Nada, pero os habéis dedicado a virilar Pokémon ajenos No tenéis perdón, chorizos El que avisa no es traidor Me estoy poniendo de muy mala leche Ay, qué cruz Pero, ¿qué peligro tienen estos enredadores de hoy en día? O sea, no estarás confundiendo el tocino con tu, con la velocidad Es decir, la fuerza de tu equipo Pokémon con la tuya propia En fin, tú mismo, chavalote Pero te vas a ir a estorbar a tu tía Oye Iván, recuerdo contigo Hijo de P O sea, a ver Bueno, vamos a combatir Vamos para la primer cometa del día Vale, tiene un Pokémon solo, por favor Es que voy a tener un huevo de experiencia Servain, me cago en la puta Bueno, Servain Voy a usarla, ya que no puedo Eh, usarla contra el líder Así que Prefiero esto Prefiero levelearla a ella Más o menos levelear Levear Y Ojo, cuidado, eh ¡Venga ya, tío! ¡Uno! ¡Uno me envenena! Hijo de puta, tío Un la hostia, de verdad Puta mala suerte, derribo Ala, me va a quitar un huevo el cabrón ¡Qué mala suerte, coño! A ver Y falta el otro El otro subnormal este A ver A ver Ya, coño Madre mía Wachok Voy a estarme a adaptar Voy a ser más rápido que él, obviamente Así que Voy a curarme un poco O guerra confuso Me cago en la hostia ¡Joder! Jodido, eh Estoy muy jodido Que va, que va, que va Tengo que cambiarla Voy a perder un turno Pero Prefiero eso, tío Prefiero eso A que se me muera Otro Pokémon y Joder, tío Super diente Escavar Que va En una hipnosis ¡Venga, tío! ¡Y no la falla! Que tiene 55 precisiones Esa mierda ¡Hala! Otro turno perdido Me cago en... ¡Dios! A ver Encima va a llover Me cago en la puta A ver Intimidamos Importante Ray confuso Ya coño Ya coño No te pegues ¡Bien! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Joder, tío! Hipnosis ¡Vamos! Furia de Aragón ¡Bien! ¡Venga! ¡Hipnosis! ¡Vamos! ¡Cojones! Placaje ¡Hala! Que den por culo ¡Dios! Guachos de mierda, tío Guachos de mierda ¡Hala! ¡Hoy bien! Como sigamos así Vamos a repetir el fracaso De hace dos años ¡Menú rico! Acabamos de perder Hemos perdido contra dos niños Bueno Obtenemos la primacía La primacía Por haber demostrado tanta fuerza Nosotros el equipo plasma Sí, venga Vete Vete a la mierda Hijo de P Hijo de P Hijo de P Hace cinco años El equipo plasma Le virló a mi hermana El purloin Que la habían regalado Y yo No pude hacer nada Porque no era más que un chiquillo Pero eso tengo que ser más fuerte Y... ¡Ya sabía yo! Tiene un sexto sentido Para esto Bueno Gracias Gracias No me hacía falta Pero gracias ¿Qué te parece ese plan? Tú te dedicas a rellenar la Pokés Y aumentar tu fuerza Para cubrirme las espaldas Perfecto, ¿no? Pues nada ¡Cuento contigo! Vale Y a ver ¿Aquí qué hay? Gran estadio ¿Ah? ¿Esto qué es? Teatro musical ¿Ah? Vale Hay que ir por... ¿Qué es esto? Coño A ver Iván, quítate la bici ¿Eso qué es? Cancha Vale Nada, nada importante A ver Aquí llegamos a la ruta... Cinco Vale Voy bien Voy bien A ver Tengo a Serva impuesta ¿No? Sí Vale Importante usar solo a ella ¡Eh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué susto, tío! Vale Gracias, gracias, gracias Gracias ¡Ya! Ya lo sé ¡Eh! Coño A ver ¡Espera! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Qué plasta, tío! ¡No quiero acompañarte! ¿Qué pasa? ¿Qué buscas? ¡Aquí, aquí! Para meterse por él Mira, mira Parece que hay un hueco En la entrega de esa vegetación Vale Vamos a entrar ¿Qué coño es esto? Un minchino Eh What the fuck Se supone que debo capturarlo Porque La verdad Yo lo capturo Pero No entiendo No entiendo El ¿Por qué Este minchino Ahí En En medio de todo Está viviendo, tío No Pensaba que sí Vale A ver Eh No voy a ponerle Emote Porque no me da la gana A ver Salimos Y a ver Voy a ver si Es que ninguno Ninguno va a poder usarlo Y me decía A ver si alguien puede aprender vuelo Pero Yo por mirar Pero nadie puede Obviamente Así que Necesito capturar Un Pokémon de tipo volador Travis No me sirve Obviamente A ver Travis Travis No quiero matarte No quiero matarte Venga A ver Que me salga Un Pokémon de tipo volador Por favor Pokémon de tipo volador Por favor No esta puta mierda No esta puta mierda Vamos Uff Uff Madre mía A ver Ven por culo A ver tu Allí vamos Ay no Que no quiero combatir Tío Quería ver si vacías Algo de comida Sunken Ya coño Un poco Planta Portazo No falles eso Coño Encima me hace crítico Venga ya Muerto Coño Comode Yo que se Combi Perdón Portazo Menos Menos mal Que no me quita Mucho No falles Por favor Matale Bien Vale Gracias Gracias A ver Cosemos una mierda De experiencia Ya lo se Y aqui Creo que Tenemos que darle Algo Vale No se Si hay que darle Algo Pero Bueno No quiero pelear Coño Cuantas veces Tengo que decirlo Joder Scribe Oja Oja Nada El control Lo quito Por pegueza Ala Dices Me va a botar Venga Muerte Puto Venga Aunque consiga un punto de vida Pero me la suda Me la pela Vale A ver No quiero Estar Pede Buf Que dices Tío Voy a tener que pelear Si o si En serio No jodas Soy un hombre Enamorado Y me llamo Carlos Quieres saber No Eso Invece El tío Vaya Tienes cuatro medallas Seguro que puedes ganar A Carlos En serio Tío No Me lo puedo Creer A ver Sostre Aquí Tú Imbécil Hijo de puta Hijo de puta Es un hijo de puta Si me apetece Venga Pelia azul de mierda Este Joder Tío Me deja el marrón a mi Que no quiero levelear Es que como pelee Voy a ganar mucha experiencia Y no No puedo hacer eso Servain Drenadoras Te vas a joder Tú Vale Se sube la velocidad Vale Perfecto Eh No se si tendrá Algún ataque Tipo volador Tipo volador Pero voy a hacer portazo Por favor No falles No falles Otro Lo quito Poquísimo Lo quito Lo quito Poquísimo A ver Voy a girar La Que van Aún la juego No me la juego Para girar Hoja aguda Toma por culo Venga Picoteo Ojo Ay dios Que me da Un chungo En el corazón Tú Uff 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 A ver Prefiero Mordisco Le intimido Supongo No le intimido Tío Flipo Poder pasado Ala Venga ya Venga ya Uff Prealgón Muere 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 Muerto Bien Puta tortuga De mierda Tío Venga A ver El último Te va Te va Te vas Te vas a Te vas a cagar Mordisco Reviéntale Vamos Coño Hijo de puta De que se me mata Servain Flipante Flipante A ver Joder A ver Si 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 Voy a pasarlo Robio Porque la verdad Es que me está sudando Todo el huevo Todo el huevo Izquierdo A ver Vamos a avanzar Por aquí No quiero pelear Por favor Quiero pelear Con nadie Coño es eso A ver Voy a curarme Un momento Que cojones Es esa mierda Poción Tengo una Que cojones Es esta puta Mierda Ver la bella Pensé que me iba Que me iba a hablar Para pelear Tío Venga Vamos 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 Vale Tío A fallenza Bien 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 Por favor Bien No Mejoras Mejoras Vaya Vamos a divertir Mirando los Pokémon De temas Como en los viejos tiempos Ni hablar Se cree El ladrón Que todos son De su condición Lo que hicimos Estuvo mal Quiero reconducir Mi vida No vengas Ahora con Refranitos Y propósitos De mierda De mierda De mierda De mierda Aunque abandones Nuestras filas La gente Te seguirá Haciendo el vacío Así las cosas Así las cosas Salen ganando Si te unes A nosotros Para robar Pokémon A tu tiplén E intentar conquistar El mundo Lo que ahora Tratarán con frialdad Acabarán riéndose A tus pies Rindiéndose Verás No A ver Realmente Me suda Todo esto Ala A ver Tío Matiz Eres un Dice que no pasa nada No va a pelear con nosotros Que hay un gimnasio Y que no se que mierda Vale Hay una Pokéball Que voy a coger Pero ya A ver Por aquí Que es Calcio Bueno A ver Calcio Está Aquí Parte bella ¿Dónde coño está Esa mierda Tío Garcio Coño Gui No lo había visto Aumenta el ataque especial Aumenta el ataque especial Se lo voy a dar A A A Sirvain Venga Venga No tengo Garcio Vale Perfecto Vamos a curarnos Por favor Por favor Por favor Necesito Necesito Algo de paciencia ¿Cuánto llevo grabando? No lo sé No lo sé Pero estoy Estoy tocadísimo Estoy muy tocado De verdad A ver Creo que voy a ir a hacer Ya el gimnasio Voy a ir al gimnasio Que está ¡Mire! Gran ruga Ha venido Sígueme Oh vaya ¿Acaso te interesa El equipo plasma? No Si escuchas nuestra versión De los hechos Que quizás puedas comprender Nuestros propósitos Una visita inesperada Te ruego que me disculpes Pero si vas a entrar En nuestra morada Antes me gustaría comprobar Que clase de persona eres tú Eres Tú que entrenas Pokémon Me refiero a un combate Dos Pokémon Herdier Herdier Niel 27 No pasa nada Drenadoras La gola Puta guarra De encima De la intimidación Su puta madre Tío Drenadoras Avivar Avivar Uff Qué jodido Estoy Ya Ya Con avivar Estoy jodido A ver Yo que sé Qué coño usar Hoja aguda mismo Que le den por culo Hoja aguda Por favor Hazle daño Hazle daño Te lo pido Por favor Derribo Venga Venga Ya Venga Tío Flipo 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 Con su putísima madre, tío Un golpe Un golpe Me hace crítico Y me lo mata Hijo de puta No quiero cambiar Coño Súbate, mierda, tío Murciélago asqueroso Mordisco Y me estoy a punto de subir al puto nivel 32 Increíble 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 Eh, mira Me la suda, tío Me la suda todo Déjame en paz Yo no quiero seguir hablando, por favor Tío Me quiero Quiero irme aquí A mi puta cama A llorar Ya leéis vosotros si queréis Porque yo, la verdad es que no No estoy No estoy ahora mismo para Para estar leyendo A ver Al puto gimnasio Péjate imbécil A ver Cuidado este cerúa Vale Pero no lo voy a usar No puedo usarlo Ala, gracias Pero gracias por nada Pedazo imbécil A ver Papelera que Por favor que haya algo, tío Así Me cao en su puta madre Me cao en su madre Sus descendientes Todo a su Su árbol Su puto árbol genealógico, tío Ala, a guardar Lo dejo aquí Que den por culo ya El juego de mierda este, tío Dios Es que ¿Cómo es posible? Se sube una vez al ataque Vale Me hace derribo Bueno Pero no me mataba Imposible que me matara Con una Con una vivar Encima me hace crítico Pues nada Yo Me despido Lo dejo aquí Guardo Porque Pues porque así Y nada Espero que os haya gustado Que estéis divertido Dale me gusta Comenta Con lo que os dé la gana Me la suda Y Pasad por mi canal Que tengo más vídeos Recordad que el lunes 31 A las 10 y media Hora Española Bueno Hora Canaria Perdón Hora Canaria Hago directo De Halloween Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo y hasta la próxima Chao Puta madre Un abrazo y hasta la próxima